Atención porque se viene Cantera, ataca Deportivo, da la pelota por izquierda, atención al remate, gol, Darias, gol, brazo, de Deportivo Maldonado, Darias, Darias el número 11, con un remate de afuera del área, para adelantar a Deportivo Maldonado, para que lo pase a ganar el conjunto fernandino, 24 minutos para el final, 1 para Maldonado, 0 para Nacional, el remate desde afuera del área, y está ganando Deportivo, sorprende aquí en el parque, gana el conjunto fernandino por un tanto contra 0. Relata Nicolás Barrito. Y llega el primero, el primero del partido, el primero de Deportivo en este campeonato 2022, el remate de afuera del área, termina siendo la fórmula para que se abra el marcador en este partido, ya había avisado un par de veces en el primer tiempo, de esta manera Deportivo Maldonado, primer remate que se haya en el segundo tiempo, le sale muy bien a Darias, inatajable para Rochette, se pone 1 a 0 arriba del equipo fernandino. Se había salvado recién Deportivo Maldonado con los delanteros del conjunto tricolor, sin embargo, le respondió de muy buena manera Deportivo Maldonado, le dije, no viene a pasear el equipo fernandino, convirtió el primero, se le pone las cosas anuladas para el conjunto tricolor, que arranque el campeonato para los grandes, pierde Nacional 1 a 0. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país, del mundo. Balón que va jugando en el Fondo Nacional que ahora está perdiendo, aquí en el Gran Parque Central por un tanto contra 0, la prota la viene controlando por izquierda, Cándido, Cándido, jugando para Marichal, Marichal tocando para el Torito Rodríguez, la tira el número 15, maneja el Torito, el Torito abrió por derecha para que el balón se haya manejado por la borda, la borda va jugando hacia adelante, la mueve Nacional, la tira la borda, maneja el número 2, sale con balón dominado, entrega por izquierda para Marichal, la va parando el número 18, mete Marichal la pelota para que sea controlada ahora en la mitad del terreno de juego por Ramírez, Ramírez se apoya, trajo Marichal, la mueve Nacional, le quedan 20 minutos el partido, balón que va tocando en la mitad de la cancha, Carvallo, Carvallo para el Torito, la juega larga, la roba Tealde, se viene Deportivo, atención porque ataca Tealde, se enganchó para acá, para allá, la juega larga, el conjunto Fernandino, atención porque va al centro, viva el área, gol, 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 de Deportivo Maldonado, el centro cabino contra la izquierda, la tocaron dentro del área, peleanse en el centro de la cancha, Y llega el segundo tanto del partido Estupor en el Gran Parque Central Dos para Deportivo Cero para Nacional Sorprende el equipo Fernandino en el arranque del campeonato Relata Nicolás Barreto En el arranque del partido hablábamos del Flan Que es el fondo del conjunto tricolor Enorme problema de parte de Marichal Gol en contra Teléfono para la directiva de Nacional Urgente se tiene que contratar defensa Nacional lo está pasando mal Baldazo de agua fría en el parque central Segundo gol de Deportivo Maldonado Y que mal le pega este gol a Nacional Ya había recibido el primero Ya se había desanimado el equipo Urgentemente a buscar el ataque, el empate Y ahora segundo gol de Deportivo Maldonado Cuando menos se lo esperaba el tricolor Que lo está hundiendo en el partido Marichal quiso despejar esa pelota Rebota, Arancelmo se mete adentro Dos a cero para Deportivo Que está ganando y muy bien Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.ui Y la gran cadena de emisoras En el interior del país Se vinieron Vamos con un informe Porque también hubo amarilla En el conjunto de Nacional Habrá lateral para el bolso Después de esta lo contamos Atención porque lo viene jugando Ramírez Ramírez y al centro La pelota que va a la área Entrevero quedó ahí nomás Pelea varios hombres Gigliotti ¡Gol! 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 De Nacional Gigliotti Increíble realmente Una cerca de rebotes Un entrevero bárbaro en el área La pelota le quedó a Gigliotti Y la aprovecha La aprovecha el argentino Para poner el descuento Para darle incertidumbre al partido 84 minutos descuenta Nacional Gana Deportivo Maldonado Pero ahora 2 a 1 Relata Nicolás Barreto Y la viveza de Nacional Para sacar rápidamente ese lateral Mientras Deportivo Maldonado Se reagrupaba Tira el centro Monseglo Y un entrevero en el área Desatención entre Guillermo Reyes Y la defensa de Deportivo Maldonado Termina haciendo que su nino Le dé un puntapié a esa pelota Y que Gigliotti aparezca Solo por el medio Solo la tiene que empujar Y decreta el 2 a 1 Que deja con esperanzas al tricolor Envío largo que venía para Borges La saca en el fondo El conjunto del tricolor Van tirando largo Recibe a la mitad de la cancha Fagundes Está con un hombre menos Nacional Balón que van poniendo por derecha Ataca al bolso Atención porque mueve la pelota A la mitad de la cancha El tricolor se viene a su nino Maneja el número 8 Centro de su nino al área La pelota quedó ahí nomás Pelea a Mario Sombra Rebotó el disparo ¡Gol! 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 Bajo la lluvia Peleando el partido Luchándola A los ponchazos dentro del área Aparezca su nino Para poner el empate Lo empata el tricolor 92 minutos en el parque 2 para Nacional 2 para Deportivo Maldonado Matías Matías su nino Y todo igualado El relato de Nicolás Barreto Y como quien no quiere la cosa Nacional Sigue en partido Y logra empatar este encuentro Cuando Deportivo Maldonado Capaz que hacía tiempo de más Ahora parece que le va a faltar A un Matías su nino Que había tirado el centro Inicialmente De tres dedos Esa pelota termina Despejada por la defensa De Deportivo Maldonado Matías su nino No le importa Se mete en el área Termina volviendo Esa pelota a sus pies Remata y pone el 2 a 2 Cuando quedan Apenas unos minutos De ver el partido Nacional Empata el trámite Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país La pelota Atención Porque hay córner Para Deportivo Bien al centro Saca Saca la pelota nacional Le va a tomar por derecha Deportivo Maldonado Atención Porque juega en rumbo al área Se viene este alde Va hasta el fondo Juga al medio Rebotó Pelea cantera La mete al área Quedó ahí nomás Un entrevero bárbaro Pelea cantera Tiro Gol 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 Increíble Gol 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 De Deportivo Maldonado Cantera 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 Dentro del área Con la inexorable ley del ex Para que Deportivo Maldonado Gane un partido increíble en el parque Para que Deportivo Maldonado Saque un triunfo que va a quedar guardado A la retira de sus hinchas Lo gana el equipo Fernandino En el cierre del juego Lo había empatado Nacional Y apareció Cantera El hombre que Nacional dejó ir El hombre que se unió a equipo de Deportivo Maldonado Para darle la victoria en la hora Lo gana Deportivo Tres para el equipo Fernandino Tres para el bolso El relato de Nicolás Barrito Y qué partido estamos viviendo Qué partido nos regala la primera fecha del torneo de apertura Realmente muy digno para quedar en el recuerdo del hincha Y del neutral para siempre Cuando Nacional había empatado de manera heroica Deportivo en la última jugada del partido Mete este gol que le da los tres puntos Un Maxi Cantera Como dijo Nico La ley del ex Inexorablemente la manda a guardar Pone el 3 a 2 para Deportivo Maldonado Que se llevará los tres puntos en el Gran Parque Central Corte Construyentes Está en eje de brecha Porque la mental Santa Lecudio La crisis Con anterior Con anterior Min plein La crisis La crisis La crisis La crisis Gracias.